El capítulo 11 de Daniel El capítulo 11 de Daniel Incluso Cleopatra Y va avanzando hasta llegar a un momento de la historia En que nos atañe a nosotros Por tanto el resto del capítulo Yo de momento no lo voy a desglosar aquí Es muy largo Pero vamos a coger lo que básicamente nos interesa a nosotros en nuestro tiempo Fijaros que dicen los versículos No tienen desperdicio Luego los iremos desglosando ¿Vale? Pero al tiempo del fin Fijaros Hasta aquí Ha hecho un repaso histórico De lo que iba a suceder en el futuro Todo el resto para nosotros ya es pasado Y se plantea en el tiempo del fin El tiempo en el que estamos viviendo nosotros Pero al tiempo del fin El rey del sur Contenderá con él Y el rey del norte Se levantará contra él Como una tempestad Con carros y gente de a caballo Y muchas naves Y entrará por las tierras Las invadirá como un torrente Y las pasará Entrará en la tierra gloriosa Y muchos caerán Mas éstas escaparán de su mano Edom y Moab Y la mayoría de los hijos de Amón Extenderá su mano contra las tierras Y no escapará el país de Egipto Y se apoderará de los tesoros de oro y plata Y de todas las cosas preciosas de Egipto Y los de Libia y de Etiopía le seguirán Pero noticias del oriente y del norte Lo atemorizarán Y saldrá con gran ira Para destruir y matar a muchos Y plantará las tiendas de su palacio Entre los mares Y el monte glorioso y santo Mas llegará a su fin Y no tendrá quien le ayude Y ahora empieza el capítulo 12 Versículo 1 Teóricamente Cuando uno lee ahora actualmente las Biblias Dice, bueno, esto debe ser otra cosa En el texto original Era sencillamente continuación En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca lo hubo hasta entonces Desde que existen las naciones Pero en aquel tiempo serán salvados Todos los que de tu pueblo Se hayen escritos en el libro El capítulo sigue No termina aquí Supongo que básicamente No habéis entendido nada Es normal Pero Iremos desglosando Versículo por versículo Y nos vamos a dar cuenta De que enorme importancia Tienen estos textos para nosotros Sabéis Hay gente que actualmente enseña Que este capítulo Tiene trozos que son historia Hasta llegar a cierto momento Y luego tiene ya Cuando llega hasta estos puntos Que estamos leyendo nosotros Una interpretación espiritual Que no son cosas Que uno haya visto en la tierra Sino que son luchas espirituales Entre seres celestiales Implicaciones entre el bien y el mal Hay otras interpretaciones Que dicen Bueno Hay una parte Más pequeña Que es historia Y una parte más larga Que todo es espiritual Y luego hay gente que dice Todo el capítulo Es espiritual No tiene ninguna aplicación En cosas que hayan pasado para nada En ningún imperio en la tierra Nosotros hoy Vamos a demostrar Como precisamente Esto tiene una interpretación literal Y que nos va a sorprender muchísimo Vamos Primero de todo A hacer una comparativa Sabéis A veces cuando leemos Un texto en la Biblia Depende de la versión Puede variar alguna pequeña palabra Y a veces El significado puede parecer otro Por eso es conveniente A veces Sobre todo cuando se estudia En profecía Buscar diferentes interpretaciones Y buscar Tanto como pueda ser posible El sentido original Del profeta al escribir Nosotros hemos hecho una comparativa En la cual Vamos a ir viendo El mismo texto En diferentes versiones Y luego haremos Un análisis exhaustivo Sacando Lo que nos interesa En general De este texto Para ir luego Desarrollando La idea que tenemos Reina Valera Revisión de 1960 Es una versión de la Biblia En el versículo 40 dice Pero al cabo del tiempo ¿Habéis fijado que yo he leído Pero al tiempo del fin? Hay siempre unos matices Un poco distintos Luego dice Entrará por las tierras E inundará y pasará El versículo 41 Entrará a la tierra gloriosa Mas estas escaparán de su mano Edom, Moab y la mayoría De los hijos de Amón El 43 Y los de Libia y de Etiopía Le seguirán Y el 45 Plantará las tiendas De su palacio Entre los mares Y el monte glorioso y santo Vamos a ver más Casa de la Biblia Décima edición Asociación canónica Del arzobispado de Madrid 1983 Dice Al tiempo del fin ¿Os suena? Como parecido a esto Invadirá tierras Las atravesará Y arrollará Vendrá a la tierra santa Fijaros como aquí Y hay un matiz Un poco distinto Escaparán Edom, Moab y lo principal De Amón Libios y etíopes Caerán a sus pies Plantará las tiendas reales Entre el mar Y la gloriosa santa montaña La Biblia de Jerusalén 1975 Nueva edición Al tiempo del fin Al tiempo del fin También dice Entrará en sus tierras Las invadirá Y atravesará Vendrá a la tierra Del esplendor Escaparán los siguientes Edom, Moab y los restos De los amonitas Libios y Cusitas Le seguirán Cusitas no ha aparecido aún Hasta ahora Cusitas eran el pueblo de Cus Que son los etíopes Plantará sus tiendas reales Entre el mar Y el santo monte De la tierra Del esplendor Y ahora vamos a ver más Reina Valera Revisión 2000 Pero en el tiempo del fin Entrará en las tierras Inundará y pasará Vendrá a la tierra hermosa Fijaros como esa tierra Se va describiendo De modos distintos Para referirse a la misma Escaparán de su mano Edom, Moab y los jefes de Amón Y los de Libia y Etiopía Los seguirán Plantará sus tiendas reales Entre los mares En el monte glorioso y santo ¿Qué será todo esto? Vamos a ver ahora Societades bíblicas unidas De 1993 Traducción interconfesional en catalán Es una biblia en catalán De la cual leímos Cuando tratamos el tema de Daniel Esa introducción tan extraña al libro Y tan poco cierta Cuando se acoste a la hora de la fin Cuando se acerque La hora del fin Fijaros en qué momento se sitúa aquí Inundándolos Atravesará diversos países Inundándolos Atravesará diversos países Entrará al país espléndido Entrará al país espléndido Pero Adán, Moab y la resta de los amonitas Serán salvados Pero Adán, Moab y el resto de los amonitas Serán salvos Los libios y los etíops Les seguirán los pasos Los libios y los etíopes Les van a seguir los pasos Plantará los seus pabellones Entre los dos mars Vora la montaña gloriosa y santa Plantará sus pabellones Entre los dos mares Cerca de la montaña gloriosa y santa Y en todas Se cita que Egipto Y otras tierras No se van a librar En todas estas versiones Y ahora vamos a ver ya Un resumen Sacando las frases interesantes Y haciendo un contenido único En catalán Cuando se acorde la hora del fin Cuando se acerque la hora del fin Situémonos Cuando se acerque la hora del fin Es cuando va a pasar lo que vamos a tratar hoy Entrará en sus tierras Las invadirá y atravesará Vendrá a la tierra santa ¿Qué es la tierra santa? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se le denomina tierra santa? O sea que no es Gibraltar Ni es Andorra ¿Vale? Fijaros como Ya empezáis a ir pillando cositas Pues dentro de poco vais a pillar mucho más Pero Edom Moab Y la resta de los amonitas serán salvados Pero Edom Moab Y el resto de los amonitas serán salvos Ya iremos viendo Quienes son estos personajes Plantará sus tiendas reales Entre los mares En el monte glorioso y santo ¿Qué mares hay cerca de Palestina? ¿De Israel? ¿Alguien los conoce? Pues hoy tenemos que hacer un poco de geografía ¿Mar muerto? Sí ¿Y qué más? Hay uno que es un mar grande Que nos llega hasta nosotros Mar mediterráneo Israel Os estoy situando Dando pistillas Israel Está situado entre dos mares Mar muerto Y mar mediterráneo ¿Vale? Libios y etíopes Caerán a sus pies Bueno, esto no pinta muy bien Y en todas Se cita que Egipto y otras tierras No se van a librar Entonces Si nosotros estamos de acuerdo En que estamos en el tiempo De la hora del fin ¿Estáis de acuerdo Que estamos en el tiempo De la hora del fin Según las profecías? Si estuvimos viendo Que en los días De la Unión Europea Se aproxima a Cristo Y va A terminar Con este mundo Poniendo su reino Quizás sí que estamos En el tiempo del fin ¿No? Si decimos que sí Nos encontramos En que debemos interpretar Literalmente Esta parte del texto Porque dice En el tiempo del fin Va a suceder Esto Por tanto Fijaros como es fácil Darnos cuenta De que esto no es un simbolismo Solo con esta simple cuestión Pero Si no quedará claro Para alguno Iremos profundizando Hasta demostrar plenamente Que esto es así Voy a leeros El versículo 40 Pero al tiempo del fin El rey del sur Contenderá con él Fijaros que está describiendo El que Que es una contienda Entre dos reyes Guerras ¿No? Por supuesto No van con tirachinas Y el rey del norte Se levantará contra él Como una tempestad Con carros Y gente de a caballo Y muchas naves Y entrará por las tierras Las invadirá Como un torrente Y las pasará ¿Habéis oído hablar De la frase Del nuevo orden mundial? Os suena ¿verdad? Todos los que habéis ido Viniendo a las conferencias Lo sabéis de sobras Y sabéis que Esa frase Se ha ido haciendo Popular entre presidentes De naciones E incluso Bueno Uno de los más claros casos Son los presidentes De Estados Unidos Que lo llevan Como un estandarte Esta frase Tanto Bush padre Como Bush hijo Clinton Los dos papas últimos También lo han hecho Lo han citado El presidente de la ONU Kofi Annan También lo citaba Muy a menudo Y muchos otros líderes Políticos y religiosos Y diremos Bueno ¿Y qué tiene que ver El nuevo orden mundial Con lo que estamos diciendo ahora? Pues iréis viendo Como todos los temas Que hemos tratado hasta ahora Nos van a servir Para ir comprendiendo Mucho mejor este texto Pues sabéis ¿Qué es el nuevo orden mundial? Según Bush Dijo Lo que nosotros decimos Se hace Ese es el nuevo orden mundial Y bueno Aquí Si lo recordáis ¿Dónde aparecía Esta famosa frase? En los billetes De un dólar Recordáis perfectamente esto Cuando hicimos La conferencia ¿Verdad? Bueno Pues Vamos a ir viendo Como Este tema La masonería También tiene una implicación En todo lo de hoy Y Otros poderes ¿Sabéis? Elena Huay La profetisa Dejó claro Y también La propia Biblia Por supuesto Que habrá un gran poder Al fin de los días Alguien tendrá mucho poder Y ¿Sabéis? No va a ser un poder De un solo elemento Va a ser Una Triple alianza Aquí hemos tenido El tripartir ¿Verdad? Tres Bueno Algunos se ríen y todo Bueno Bueno pues Para que tengáis un poco De concepto Es una unidad Entre tres poderes distintos Y Vamos a ver Esta triple alianza Tiene un brazo Ejecutivo y militar Dice la profetisa Lo van demostrando También en los textos Y ya lo iremos viendo Y Al mismo tiempo Tiene unas leyes civiles Aplicadas a las naciones Básicamente Llamadas cristianas Fijaros ¿Qué os está apareciendo En pantalla? ¿Estados unidos? ¿Vaticano? Y Unidos Están Por algo Estos dos poderes Como hemos ido Viendo Con el desarrollo De las conferencias ¿Qué es lo que une Estos dos Poderes? ¿Hay algo En concreto? Hemos estado hablando De un tema Que ha salpicado Todas las conferencias De la primera A la última ¿Qué tema era? La masonería ¿Verdad? Pues En profecía A eso también Se le llama espiritismo La masonería Son las sociedades Secretas Y iremos viendo Como hemos ido Ya viendo Como precisamente La masonería Se dedica A unir Y al espiritismo Como en general La masonería Sincronización